¿Qué pasa, primo? Venido a mi canal, aquí jugamos al FCC 24 Todo el día sin parar, digo yo y yo Al empezar y me pongo a llorar cuando me gana un chai Ángase, ¿qué pasa, primo? Otra vez vamos a ponernos chilindrina y a pasarlo bien ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo? Y lo dejo por aquí para que empiece ya el estriado Chao ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo? Y lo dejo por aquí para que empiece ya el estriado Chao ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo, primo? ¿Qué pasa, primo, primo? Primo, primo, ¿qué pasa, primo? Y lo dejo por aquí para que empiece y ella es fría, chao Chao, es ese, 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 sí, para que empiece y ella es fría, chao Chao, es ese, 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 sí, para que empiece y ella es fría, chao Chao, es ese, 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 sí, para que empiece y ella es fría, chao ¿Qué pasa, primo? Primo, ¿qué pasa, primo? Primo, ¿qué pasa, primo? Primo, ¿qué pasa, primo? El show, el show, el show, el show, el show, día 241 de EFC 24, día 241, show, día 241, Ayer, dice, cambios tiene el equipo, por probar, si es que esto es por probar, me he pillado a este Carlos Alberto de la temporada de mierda, y nada, lo he metido aquí de lateral por test, y hemos, bueno, he quitado vira, tío, que ya va muy lento, tío, va muy lento, es muy, no sé, tío, ya se me hace viejo, ¿no?, que digamos, para... Momento en el que estamos ahora mismo, y una vez que es a finales de mayo, principio de junio ya, que se vira, ya no va muy bien, que digamos, y hemos metido a Mondogan, yo que sé, por probar, salió, vamos a ver qué tal va a seguir el equipo, si no, pues ya veo que va. Si no, una cosa sería, dejar ahí a Carlos Alberto, poner a Havers DMC y meter a un lateral izquierdo, y ya estaría, tío. Ayer empezamos 5-0 en full champions, tan mal, la verdad, y tan mal, 5-0 de chill. Y nada, vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué tal va hoy, qué tal va hoy, cómo... vamos, lo suyo sería hacer otro 5... Algo así. Bueno, me está tardando en ponerle el contrato a este, me ha dado miedo, ¿eh? Me ha dado miedo, ¿eh? Puedo ver. Tarda un poco en aplicar los contratos. Pero bueno, no pasa nada, tío, no pasa nada, tío. Vamos a ver ese Carlos Alberto, se va bien, tío. Bueno, eso es más alto que des, no gira lo mismo, no corre, pero... Un poco más de altura, un poco más de cabezazo. Tiene juego aéreo en blanco, eso está bien. Saludos y bienvenidos a un nuevo encuentro. Menuda noche se ha quedado para disfrutar de un buen partido de fútbol. Soy Miguel Ángel Román y como es habitual, me toca hacer dúo, así lo dice el contrato, con DJ Mario. Madre. Miedo a este time, ¿eh? Sí. Sneaky. Ya me pido aquí la oreja, me cago en su pleno. Con la alineación del equipo local, con Tonnarumma como guardián del arco, Bidichi estaré en la defensa, con Kae en el eje de la faca. Escucho la voz. En la zona del medio, junto al inigualable Shikahashi. Y Mbappé a tierra. Qué bueno, tío, el puto pase de Foden, hermano, ¿qué es eso, tío? El puto pase de Foden, hermano, qué asco. De verdad. Me da hasta asco, tío. Madre de Dios, el pase de Foden, tío. Ese pase lo ha hecho todo, ¿eh? Tengo el toque ahí de Royce también, buenísimo. Mira, ahí el mundo van. Van es el defensivo, ¿eh? Es que tiene Mapache, tío. Tiene Mapache Plus, tiene Tiki Taka que a mí, eso. Tiki Taka que a mí, es como darme la vida. Bueno, me gusta ese centro de Capita. Hostia. Llego. No llego, ¿quién es ese tú que no llego? Tío, que eres, joder, tú no lo llegabas. Llego ni con Biddy, ni con... Y con Haber, tú. Espero que tardan a arrancar los cabrón. Ya me la quitan ocho veces, tú. Ya se van ocho veces, perdón. Oba, no la liamos. Tuya. Pues... Poder Royce con los tiros tan lentitos, pero precisos. Pues... Qué bueno, tío. Qué bueno, chaval. Tres jugadores de regola. Muy bonita, de verdad. Tres jugadores de regola. Muy bonito lo en cole. Minima un día sin conectarse, ¿qué estará haciendo? Tiene una ira a la fibra. ¿Qué pasa? Estaré con la novia, tío. De chill. Ay, Dios. ¿No hay un objetivo? ¿Qué es esta mierda? Sí. Joder, qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué va que te siguen dando experiencia, tío. Cuando tienes la temporada ya completada, tío. Qué asco. Se acumula y va la siguiente. Joder. 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 izno. Que me vibra. No sé qué le pasa, tío. Bueno, me vibra en la misma. ¿Eh, qué poño, tío? ¿Peceo o qué? Así se va a empezar a reventar a un otro, tío. Soccer antiguo que tú y... Sabe jodió la... en la fuente de alimentación parecía eso como sonaba eso no me lo encendía este se va a ir nada más le pega el balón va a ser un resultado el partido es esta risa pero sé qué asco son bots o son gente de verdad y es que ves esas cosas así que me lo pregunto ahora está catamarca no catamarca no dice nombre es auténtica los aguerros y todo esa guerra tiene todos los playstyle de base todos absolutamente todos voy a girar aquí tú que lentitud chaval bueno qué lentitud al girar conexión de mierda aquí en este partido sabía que iba a hacer eso me cago en la puta madre joder qué presión no este chavalito hostia que pase de mierda es un delantero al que se le caen los goles de los bolsillos es un auténtico correcaminos hay que medir muy bien los espacios con jugadores como él porque aprovechan su velocidad para desbordarte la clave está en no dejarle arrancar porque una vez espera que la tienen para arrancar de primera será aguantar ahí un poco porque se la lleva tío me cago en son muertos joder mira qué presión me mete el cabronazo tú qué asco a ver si se calma esto no qué pase de mierda buen robo y en una muy buena posición evita una ocasión peligrosa se lee llenociones de pase a ver oh qué pata tío no cuidado cuidado qué pata le he metido y aún así no llego tío así no la cojo pueden hacer esos pases tío joder con el lucas vázquez de los huevos qué asco tú me duele los ojos ya de la puta presión que me mete este trap perder el balón o lo que tenga tío qué asco tienes celeste porque me las quita todas qué pesada hijo ahí está George Haji puede colgar al área puede romper la zaga bueno pedazo gol impropiado qué ha hecho el defensa yo pase fuerte y se me dio un propio abasto hostia coño si es papiro no me pongas se está revisando no me toca los huevos está cargando no le voy a dar a la x vamos a ver si me ha llevado la victoria eso es para rayar a lo mejor se quería ir con 0-0 no lo sé pues vaya gol tú para dar la victoria vaya gol de mierda la verdad pero bueno si se ha pillado pues se ha pillado si se ha querido ir pues se ha querido ir tío qué quiere que te diga ay dios ay dios presionaba bien el cabrón nada mucho demasiado demasiado buenas noches a todos tenemos por delante un duelo de los que nos gustan y encima hace una noche kafuka es ratugloris bueno este va a ir volando vamos con las presentaciones y la narración servidor Miguel Ángel Román pero pasó ratugloris su puta madre este me va a petar el culo no no lo siguiente chavón ¿cómo se llama? Dominic Dominic A09PL uff qué nombre para lo tú no llego a nada hola porque no llego a ni un pase este me peta este me peta es que no llego a nada tú ¿puedo llegar a un pase? gracias ¿qué hace tío? ¿y por qué no sigue el Havers de mierda corriendo? hago sus muertos este me gana este me gana es que va volando la sensación de que va volando tú joder lo que ha tardado tú tengo que ha tardado en armar el tiro ahí Haji se me dice todo pero este todo joder que pase más lento y más mierda tío vidich a ver los Alberto bueno la pega bien nada hey hey capullo hay un pago ley de la ventaja bien aplicada y más pache en amarillo tío me parto toda la cosa hacer más pache por la cara tío 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 vaya p*** David Bisbal le aplicaba aquí Haberts a toka-fuka esto para más hostia el exterior ahora salió tiene más rojos este tú este tiene pinta de hacerse unas unas mierdas si tienes efe quien se ha hecho 13 menos a ella no pita más rápido tú tres años sufrir ese tío no debería fallar ni un pase tiene todos los play styles de pasos tenía suerte o quién es ese tío o de la estupeas con la quita el cabrón pero buenísima tío de la jugada fue mucho no tiene ningún tipo de sentido como gira es el toche ese pero bueno el showdown ese de la final de la champions pero madre mía que asco ahora qué pata tú me cago en su puta madre vaya pata esto es gol todo está jugando mejor ahora cuando mucho mejor este chaval va volando un poco venga corre un poco matado joder y la coge él antes que yo ¿cómo tío? ¿cómo la ha cogido antes tío? rayando eso ¿cómo coño la ha cogido antes tío? ese velociraptor que grande lo que me queda pero con lo que me queda tío tengo 2.7 tío no subo de ahí macho que no tengo tres espectadores en todo el directo nunca en pocos días tengo full 3 en todo el directo que ahí nunca lo consejo consiga el afiliado eso va a ser fiesta tú madre mía tú está parando de una ruma todas tú corre Foggen anda madre de dios la detiene sin ninguna vacilación veo difícil la remontada Miguel Ángel están fallando demasiadas ocasiones y así no van a poder ni empatarlos veremos si no se lleva una amonestación una vez termine la jugada con el esférico y con ese robo termine el ataque del rival hostia ¿qué hace? madre de dios ¿qué ha pasado ahí tú? no va a pitar ¿no? no va a pitar ¿no? me va a meter gol ¿qué es eso? ¿qué le he hecho? ni siquiera le he dado yo el cuadrado no he tocado el cuadrado le he dado al balón él solo que es falso tío que penalti más falso chaval yo no le he dado al cuadrado se ha tirado de segada él solo es que he tirado dos veces se ha tirado de segada él solo y encima le ha cogido el balón perfecto es espectacular qué coño pita a ti madre mía tengo que espabilar que si no este me empate y me gana vamos a espabilar un poco bueno digo eso y fallo el pase se mueve muy bien joder el papel lo que tarda sin darle con tu prima tío de verdad joder joder se ha puesto a jugar como sabe en la primera parte su equipo lo está anotando para bien mario buen juego y buen gol para adelantar a su equipo aunque da bastante partido así que espero que siga aportando tanto hasta el pítido final el tío mbappé de verdad tío nunca da un pase bien tío en plan rápido o yo que sé que diga es un pedazo de pase tío el chaval juega bien coño joder tío si llega a dar el pase ahí macho otro gallo cantaría tío que asco hijo de puta que hace tío que hace tío muy rápido los pases toletos tío nota que va mejor adentro o me lo parece a mí a qué que puta presión de mierda tío que puta presión de mierda tío me ha metido presión hermano no puedo ni salir tú no puedo ni salir del campo tío metes presión y a chuparla tío ya no sabes jugar tío de verdad que asco a ver merecido ha tirado 20 veces más es que no puedo salir de mi campo tío con la presión que tiene este muerto y algo tío no puedo hacer nada es que si la intercepta solo el putazo de guard ese de mierda tío pero una derrota se tenía que venir o sea voy 7-0 a lo mejor chaval juega bien tío mira dónde coño van mis jugadores tú les está quemando ha habido falta pero la acción va a continuar ahí está George Hashi esas posiciones centrales pueden ser peligrosas odega recibe Lucas básquet solo que su puto madre bueno si eso no es roja tú si eso no es roja tú ni me va a ganar es que he tirado dos veces tú madre mía te recomiendo jugar culo de pro con eso conseguirás más audiencia pues estuve jugando con las pro y no me ven idiosos así que da igual lo que juegues tío parece que el equipo necesita un cambio de aire se va a proceder a un cambio saca recibe evitó que llegara a su destino Carlos Alberto la toca para Hashi está sola ocasión clara menudo paradón acaba de hacer joder como no cojo ese pase ahora el chaval va a perder el tiempo que pinta yo también lo haría ahí le sale ese pase que bien donde está mi defensa tío tu y mi defensa mi defensa donde coño están mis jugadores madre mía lo que ha tardado en girar ahí un que ascazo tío que pase vamos qué puta suerte la cagada ahí que flipas el tonto tío la cagada ahí que flipas esto cambia el sentido del juego avanza línea ojo a esta jugada de ataque mucha calidad en ese pase hey hey tú como nos falta eso como coño no ha sido falta eso tú si no ha tocado ni balón bueno se viene el gol se viene ahí está ahí está como coño no ha sido falta eso tío puto joder polla no ha sido falta eso a saca tú en la jugada esa tío ahí ha jugado mejor ha jugado mejor tío pero eso era falta en la última tío qué cagada tú no llego tío si puede ver el penalti tío eso sí que quiero ver es el penalti ¿qué pasa esto no lo quería ver esta no sale el penalti tío voy a ver el penalti yo creo que no ha sido me envía solicitud de amistad hermano quiere que entre aquí me suena la polla esto ay 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 a ver el penalti tío a ver si ha sido abracio no abracio yo creo que no se ha tirado el puto se ha tirado solo con el cuadrado yo no le he dado al cuadrado y luego ha hecho una segada perfecta tío ¿qué hace este tío? tío toman los huevos que no quiero tu solicitud de amistad puedes entrar aquí ya ves tú me la pena tu solicitud de amistad tío ¿qué es esto? hernia ex hotel and studio vamos acá ¿quiénes son estos tío? hernia ¿cómo te llamas hernia? hernia madre mía no hay nada más ¿no? por aquí me quedan dos más a ver si conseguimos 9-1 no creo a ver si lo conseguimos tío ¿qué es lo conseguimos bueno tu romano ahora lo que me faltaba madre este apoya de estrellas las ¿Dónde estás Saka, tío? ¿Dónde estás Saka? ¿Qué haces ahí, tú? ¡Mabila! ¡Joder! ¡Oh, tío! Vale, de ahí no va a meter más. ¡Vale! 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 ¡Joder, que muerto Mbappé, tío! ¡De verdad! A ver, sé que es la puta zurda de mierda que tienes, pero... ¡Joder, tío! Peor si o goles... ¡Muerto! Pero, ¿por qué no la coge? Tío, le doy en pase a Halle. ¿Por qué no se selecciona al jugador? ¡Madre de Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué no se selecciona al puto jugador, tío? Porque se ha seleccionado Royce ahí, que si no... No la cogía. Ni del coño, ¿no? ¡Joder, tío! Me la he quitado. ¡Hazpilicueta, hermano! ¡Qué pase de mierda Saka, tío! ¡Eh! ¡Y no le echa roja, tú! ¡Vaya a ver! ¡No, no, no, me jodo! ¡Qué cojón! ¡No le echa roja! Bueno, sí, la ha echado, tío. ¡Oh, me la ha quitado, tío! ¡Oh, me la ha quitado, tú! Espérate, que ahora tiene uno menos y juega mucho mejor. Y ahora se viene y me va a ganar con uno menos. O sea que sí. Es la típica, ¿no? La que me pasa a mí siempre, ¿no? Tiene uno menos y juega mil veces mejor luego. El hijo de puta. Me empiezan a pasar mierdas, de repente. ¡Qué parada, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ey, ey, ey, ey! Nada, Mbappé, eres una mierda, como una casa, tío. Eres una mierda, como una casa, tío. De verdad. ¡Qué mierda, tío! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Hostia! Se me fue. Espérate. Muy bien. Muy bien, me está pasando por al lado, ¿eh? ¡Juego! ¡Juego! ¡Me está pasando por al lado! ¿Por qué no meten el pie, tío? Son retrasados, de verdad. Pasan cosas, tío. Y no me gusta. No me gusta. No me gusta, tío. Me cago en la puta madre, tú. Me pasa a un milímetro por al lado y no me mete el pie, el puto matado de mierda, tú. ¡Qué asco! Joder, tío. Con el fuera juego de Mbappé de mierda todo el día, tío. Me va a ganar este. Es que me va a ganar este, tío. Es que lo estoy viendo. Mira qué rebote. Este me va a ganar. Con uno menos. Con uno menos, me va a ganar. Y aquí son mis derrotas de mierda, de puto cojo. Pedazo de tronco. Joder, que pase, hijo. De verdad, que pase tú. ¿Qué haces? Están pasando cosas muy raras. Tú ya me estoy cabreando, tío. Ya me estoy cabreando, de verdad, tío. Ya me estoy cabreando, tío. ¿Por qué no dan un pase ahora, tú? Se le va uno, tío. Empieza a jugar los jugadores suyos que dan asco, tú. Mira esto, tío. Me va a ganar, eh. Es que me va a ganar, tío. Me va a ganar, tío. Cagar en la puta madre, tío. Madre mía. Pero Gala ha muerto. No me hagáis esto, tío. No me hagáis esto, pedazo de cojos. ¿Qué os pasa, tú? O sea, meto el 1-0. Meto el 1-0. Pero le saca a un jugador, le sacan a Sorlot y mis jugadores ya no saben jugar, tío. ¿Qué pasa, tú? No saben dar un pase, no saben hacer nada. Putos muertos, tío. Ahí no era. Era Royce, tío. Y este ahora parándose todas, tú. Y este ahora parándose todas, tú. Me voy a cagar en su puta madre, tío. Joder, chaval, 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 chaval. Tengo que perder este partido, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Mira las patas que mete el Rodri este de mierda, tú. Ya que ganas la puta como pierda esto. Este sí que me voy a rayar, ¿eh? Como lo pierdo. Este sí que me voy a rayar como lo pierda, tú. No me jodas, hombre. Como no me jodas, tú. Que no llego, mira. Que no llego. Que no llego. Que no llego, que no llego. Mira. ¿Dónde están mis jugadores, tú? ¿Se mueven o algo? No sé, tío. No os movéis, ¿eh? Muertísimos, tú. Joder. Que fallan todo. Desde que han sacado a Sorlot, fallan todo, tío. Desde que le han sacado a Sorlot, me fallan unas cosas, tú. Que es para denunciar esto, ¿eh? Y Peter Chek, pues, como no, salvando a todos, ¿eh? Yo sé que es para denunciar, chaval. Qué asco de jugador, tío. Nada, macho. ¿Qué hace? Le ha dado a Vidic. Gilipollas. Madre de Dios. Tío, es que no puedo salir ni de mi puto campo, tú. Que tiene uno menos. Toco. Venga, coño, ya, tío. Joder, mía, chaval. Qué puto asco. No puedo salir de mi campo, tío. Con uno menos este, tú. Madre mía, tú. Qué pata del bistec este de mierda, tío. Me tiene hasta el lago ese también, ¿no? No, Foden. Qué pase de mierda, tío. A ver, a ver, ¿qué se inventan aquí? Peligro, puede poner un centro. A ver, la juega. Ya la saca. Ahí no era, ahí no era, ahí no. Mbappé, tío. Mbappé, coño. Por favor, tío. Mira cómo juega su equipo. Mira cómo se posiciona su equipo. Uno menos. La ha tirado fuera. La ha tirado fuera. No, no es que era fuera de juego. Que la ha tirado fuera al puto muerto, tú. Me cago en tus putos muertos, Mbappé, tío. Joder, tío. Chaval. No llego, eh. Mira, mira esas mierdas. Bueno, y si llego, se chocan. Y no puedo hacer nada, tío. Madre de Dios. Mira a sus jugadores. ¿Quién es Cherky? ¿Quién coño es Cherky? ¿Cuánto corre, tú? Tú, el bise que se las coge sin querer. Te lo puto juro. Por mi puta vida, tío. Mira, mira. Me tengo que calmar, que si no... No hago nada, tío. Joder, con los bloqueitos de los huevos. No sé, tío. Y la conexión también, vaya mierda. Está girando. Foden, tú, que parece un muerto. ¿Qué es eso? Por favor. No sé qué está pasando, te lo puto juro. No me entero en nada, tío. Qué buen pase, Vidic. Perfecto, tío. Ese pase es perfecto, tío. Para tu puta madre. Es que no llego. No llego al puto Sané, ese nunca. Mira qué pase, tú. Mira qué pase, tú. Le dan vape y no a ese, tío. Y me va a meter gol. Y me va a meter gol. Y me va a ganar. Y es que mira. Y mira cómo les interceptan, sus putos jugadores, tú. Los míos son retards. Tú, no selecciono a Gundogan. No me puedo seleccionar a Gundogan nunca. Recibe Kai Havers. Uy, esto pinta muy bien. Palón para Sané. Vamos, coño, va. Tremenda visión de juego. Corre. Es que no corre, tío. Se lo ha puesto demasiado fácil. Ojo que puedo marcar. Vamos, coño, por favor. Pero ahí está el gol. Por favor. Ojo que rompe el empate y puede valer una victoria. Y, 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 tío. Y, 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 y. Qué parada, tío. Qué parada, tío. Yo no sé dónde están los jugadores, tío. Está la centro y no hay nadie. Y, macho. La centro y no hay ni Dios, eh. Aprovecha el espacio en el otro lado. 60 segundos de añadido. Donnarumma. Venga, toño, joder, qué partido, macho. Le echan un jugador. Le echan un jugador, tú, y, madre mía, tú. Juega mejor con uno menos. Es que es impresionante, tío. Es esta mierda, tío. Impresionante, tío. De verdad. Impresionante. Tenía que haber ido 5 goles. No sé, no sé. Si pierdo otro par de ellos, bueno, no menos. En el rival, ¿sí? Madre mía, madre mía, tío. Madre mía, tío. está ahí pero no sé bienvenidos a esta noche de fútbol llegó por fin el partido que todo el mundo estaba esperando estoy tan despistado que casi me olvido de las presentaciones aunque ya no necesita presentación hoy está conmigo dj mario y yo soy pues el 9 182 no sabes el pata todo yo con este look man los mayores o ronado nazari en la que el agazos tú qué pasa ahí bueno que la gastos ha sido basto o es era bueno pero cogerá tú porque no la coge nadie había 200.000 viernes ahí tú ni uno la cogió vale será que estoy será va a quedar como no a ver el perfet tío No, no, me he equivocado, tío Me he equivocado al dar ese pase Me he equivocado muchísimo al dar ese pase Pero muchísimo En ese extra pase ha sido muy extra Ha sido muy extra pase Ese extra pase La cojas ¿Qué hace? ¿Dónde la tira? ¿Por qué la tira al medio? Le da un cruzado ¿Por qué la tira al medio, tú? Mierda, es pase Matito Mierda, es tiro, tío Con su puta madre Me ha jugado, le ha sacado mucho, cabrón este Hostia Muy vasto ese pase ¿Por qué ha tirado al medio de la portería, tío? Me la ha liado, basto Ahí, eso era gol, tío Le he dado cruzado para arriba No sé por qué ha tirado así He parado tú Ahí la coge el gondogan y la toca con un retrasado Muy bien Eso es Qué bueno Vamos, coño Va, tío Va, va, va Va Va, va Va, tío Me ha metido presión, ¿eh? Algo, no se ha venido muy rápido ahí Es cagado No Era buenísimo Era buenísimo, tío Eso ya Mierda, tío 8 8 8 8 9 9 9 10 10 vamos a tirar así ah, que da sacarlo en el defensa esa va a hacer la del centro bueno, que pesado es este, ¿no? puto pesado de mierda, eh no veas, tú, todo el rato, ahí va a enviarme solicitud de amistad, chico no me ha distraído el subnormal ese, no veía nada, tú me ha metido el culo y se me ha mandado en la mierda a Carlos Alberto todo el mundo ya acabaron los primeros 45 minutos ¿por qué más salta eso de nuevo, tú? no sale luego aquí no sé y por aceptárselo solo para que me diga eres malísimo, no sé qué, te ganas con uno menos vale, tío, perfecto, tío muy bien hostia tú, Julián Álvarez, que es giro, tú como a mí en los corners se le da muy bien a este pago, eh, no me gusta ay, no era tú ay, no falta, se ha caído, tú, si se ha caído o sea que yo solo, he retrasado el chaval para jugar bien debat ya tiro, tío supremo ah, no la mete, no la mete el pie, muy bien qué pedazo de pase, tú madre de dios, me va a ganar este me va a ganar este, lo estoy viendo me va a remontarte que no era ¿qué hace, tío? de verdad, Foden hoy me ha decepcionado mucho y a pases más raros, tío la mierda de pases plan ¿cuándo te tiene que ir? buena escalera ahí, no un lugar es que no está en ningún lado, eh, tendrá lo del mapache, pero tío, no la puede poner, la puede poner hace tú, como se ha caído así como se ha caído así el puto Carlos Alberto, tú ¿qué le ha pasado, tío? madre mía, casi me mete gol por esa mierda casi me mete gol por esa puta mierda oye a ver, para eso sí que es bueno el Kondokan para dar pases así, pero joder joder estoy viendo los pases o sea, es predecible así un poquito pero no, 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 no al final no pudieron seguir con ese ataque venga ya, tío joder, y por no darle a la puta X venga ya, tío tío, joder, me ha reventado que no era, tú ¿dónde la coño? ¿dónde coño la ha dado, tú? estoy parado estoy así, tú y así también, cuidado qué cositas así no, así no no, Carlos Alberto ¿qué es eso, tío? nada más que lo ha echado fuera tío tío, eso de que no te seleccione el jugador es impresionante de verdad, tío eso solo me pasa a mí mierda de pase este ya no sabe ni lo que está haciendo yo tampoco, tío yo estoy dando pases por dar ya me estoy rayando y todo joder está lo bien, coño qué asco a ver, me estoy rayando ya, tú tanto pase y tanta mierda, tío vamos a calmar esto un poquito qué lagazos, qué lagazos, qué lagazos tío, qué lagazos hermano ¿qué ha pasado ahí? qué lagazos qué putos lagazos, tú quedan cinco minutos y veremos si queda alguna sorpresa todavía qué bueno, Gundogan ahora ha metido cuerpo ahí es que me pilla el puto yo cancelo, tío salió de la ventaja, tú qué partidos, qué partidos que voy a haber empezado 10-0 date cuenta, tú bueno, uno no van a ir tan mal pero no está mal, tío no está nada mal, tío ay, Dios último y por la cara, ¿no? vamos a abrir esto y luego vamos a ver si me acabo con lo de la mierda de los amistosos vamos a ver si me acabo con lo de la mierda de los amistosos vamos a ver si me acabo vamos a ver si me acabo con lo de la mierda de los amistosos con lo de la mierda de los amistosos con lo de la mierda de los amistosos o le he mandado 10-0 no sé qué me lo he fugao ya me lo he fugao? Gracias. Gracias. ¿Qué me queda? ¿Ganar tres en esa mierda? para no cerrar directo ahora después de una hora a los 4 5 joder pero bueno yo sé que me ha ganado con uno menos en la venta y uno aunque había juego mejor que yo la verdad no y Gracias. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Hoy es Noche de Fútbol y de Peace and Chips porque nos hemos venido hasta Stanford Bridge en el mismísimo Londres. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Hoy se enfrentan dos grandes equipos en el exclusivo modo de... ¡Pato! Muy bien. Chocados todos, tú. Chocados más. Han chocado siete jugadores ahí, ¿eh? Minions. Parenla será uno de los centrocampistas junto al italiano Locatelli. Y Antonio Toto Di Natale será el encargado... ¡Joder, tú! No sé qué coño estoy haciendo yo también, tío, de verdad. ¡Qué bien ha visto ese pase! Cuando hubo un tronco, tú. Y con esto termina el ataque. Felipe Anderson. Tarda en dar el pase, tío. Pero con una buena acción defensiva terminan con cualquier posible... ¿Qué es eso, tú? Bueno, lo puede dar bien un puto pase de esos, tío. O sea, me parece impresionante ya fallando unos pases así. Cuando estaba claro cómo lo quería dar. En plan, larga, ¿no? Así y vendría con qué coño hace, tío. Bueno, el Bremer es ahí, el otro va a tener chulo. ¿Qué es eso, tío? ¡Qué hijo de la gran puta, chaval! Se acaba 0-0. ¡Qué hijo de puta! Se ha ido justo cuando lo he tirado. Hostia, qué puta rata de mierda, tío. Que, tío, son amistosos, hermano. Que no son... Que no son los futchampios, que no rivales, tío. Que son amistosos, tú. ¿Cuánto de rata puede ser, hermanito? Se ha tenido que salir del juego. Se ha salido del juego. Ese chaval. Vamos a comprobarlo. Creo que sale, ¿no? ¿Dónde está? Se ha tenido que salir del juego. Ute online. Se ha salido del juego. Se ha salido del juego, tío. Dios, tío. Madre de Dios, tío. Joder, chaval. Se ha salido del juego, tío. Joder. O sea, ve que le tiene el penalti a la izquierda. Que va a ser gol. Pum, se sale. Lo tenía preparado, ¿eh, hijo de puta? Lo tenía preparado. Tío, tío. Para que veas. Madre mía, la gente, tío. Amistosos. Son amistosos, tú. Que son putos amistosos. Que no son... No sé, tío. No sé, el 20-0. Es que si haces eso también. Es que qué rata. Es que no sé. No sé, no sé. La gente es normal. Perdida, tío. La verdad. La gente es normal. Perdida, tío. De verdad. Lo normal sería ver un partido de alto nivel. Vamos a ver si cumplen los dos equipos. Bueno, diga el cero y tenés un poquito a la ocasión. ¿Qué es eso? A tú me he equivocado. Le he dado dos veces al círculo o algo así. No sé qué he hecho. La he liado. La he liado un poco. La he liado, tío. Como no se la quito ahí, tío. Me parece impresionante, hermano. Eso sí que me parece impresionante, tío. ¿Qué hace tú? ¿Dónde la da? A ti Natal es un normal. Madre mía. Ah, qué buen rebote. Madre mía, me la llevo luego con no sé quién es. Madre mía, me la llevo luego con no sé quién es. Milenkovich. Cambia el sentido del juego. Oh. Aquí está Makeni. Nicolo Varela. Ojo que siguen en campo contrario. No. Se malogra el ataque. Pierde la posesión. Joder. No va a reloj. Bueno, no. Es que me la ha bloqueado el tonto. Madre, ¿qué me ha hecho tú? Me ha hecho ese. ¿Qué es ese, tío? Es boniface, pero no lo es. Ese no es boniface. Eso sí, men, tú. Joder, lo sí, men. Voy a afloar. La que casi me lía, tú. Bueno, la que me había liado, ¿no? Que casi me lía. Entra allá, que no te líes. El balón sale rebotado y tendrán un córner. Córner peligroso al centro del área. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira a Dybala, tío. ¿Queréis mover? Manito. ¿Os queréis mover un poco, tío? No es tan complicado, ¿eh? Un poco a Timo Tyweá. ¡Páralón, para Dybala! Tiene que entrar ahí. ¡Páf... El público le pide que tire! Menudo mierdón No sale ni los playstiles Al puto Varela no le sale el playstyle Playstyle Plus de Tiki Taka cuando lo da Aquí está el playstyle Esto va a seguir hasta el final del mundo Si puede Uy la diosa a dar vaya No hay dos pases de verdad Me presiona con el puto Ximei no puedo salir ¿Qué hace tío? Por favor Dar un puto paseo en los Diego Me cago en la puta madre ¿Qué es eso tú? ¿Me puedo dejar de picar aquí en la cabaise? ¿Qué tiene? ¿Tácticas y mierda puestas tío? ¿Aquí o qué? No tengo nada puesto tío Está todo no equilibrado ¿Por qué no lo coge tío? Yo creo que sí ha liado Me suelen poner tácticas en esta mierda tú ¿Para qué? Pero coge la tío Vaya mujer ¿Qué tal coge? No sé coge No sé coge si me encerra Pero Quedan solo 10 minutos para el final Tú Varela no tiene Sí, tienen lo de tiki-taka ¿Por qué no sale la mierda esa cuando hace el paso? Mira No sale el playster No sale el playster No sale ningún pase No sale el playster No sale el playster Bueno, espérate que habrá pronto Espérate que habrá pronto ¿Qué hace? ¿Qué hace? es eso un minuto 94 un minuto 94 y ha dado un minuto para poder meter a alguien porque madre hay a putos muertos me ha rampado con el wood monzones ay 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 me parece impresionante le doy para arriba y nada para abajo le doy para atrás y la da para delante eso ya es otro nivel de conexión no o sea es eso tío es eso por favor que pase de mierda varela a los locatelli joder tío no tan cojos son tí madre de dios que malos como coño va a mí deja de pillarme aquí el pelo en el nabo mckennie qué giros tú no sólo 89 pero madre mía vaya giritos vaya giritos tú por qué gasto se tienen los pases a un lado y lo dan para el otro yo no sé qué coño menuda mierda pero si puedo hacerme un sbc o algo tío un sbc de tos o algo paso ya de hacer esta mierda si ya es que he completado la temporada para que coño juego esto tío no veas y va mal todo aquí no no veas y va mal chaval ahí esa mierda si tengo que ir no veas y no veas nada sí no de acción un sobración guapo no 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 nada sí no El puto Stoyscobest hubiese sido una bestia Ahora todos de la liga Vamos a poner de la liga ¿Qué me lo he hecho? Se me ha pirado Me ha ido la peródex 67 Vale pues pon todos a ver Pero este he matado de aquí Ah no, no puede ser de rojo Puede ser rojito tío, que asco A ver, alguno así de esa mierda Este, lo voy a meter porque me sale todo el rato Que puto pesado 87, vamos a meter 2 de 86 Ok Xander Arnold ¿Cómo pone esto? A Sieber 4 Méteme a pareja y otras aquí Ahora 87 Tampoco tengo eh, joder Tampoco tengo eh A Ronaldo A ver aquí Voy a meter a Reynald Es que si no lo tengo ahí Ah, le metemos un 85 ahí de mierda, ¿sabes? Vamos a prepararle Ok brother, let's fucking go Ya, espérate No, 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 sí No voy a jugar eso Se me había olvidado esto El Tox ha asegurado de la liga Hay algo más, así Hostia, draft Vamos a hacer un draft Que tengo 3 fichas de draft Y no las estoy ni usando Aquí tenso el José Con el Dortmund Pero bueno Este kit no parece muy bueno Me hace mejor el José La verdad Bueno, vamos a ver si aquí En este Tox de la liga garantizado No me sale Xavi Vamos a ver este Tox de la liga garantizado No, de verdad El Celos de la liga No me ha salido ni uno bueno, tío Uno mundo grande, el único Mierda, tío Vaya puta mierda Bueno, tío Todo, Playtime Pero Ah, no Parece malo, ¿no? Pero Uno ochenta y tres Déjalo, déjalo Es una mierda 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 Puede salir uno bueno, tío No hay nada más, ¿no? Sí Yo sé Vamos a hacer diez de estos, tío Ya que estamos A ver, va a durar un poco Estamos rapidito a hacerlo Perfecto, primero Hecho Si llego a cien Me da como un sobre de dos También, es verdad También es Brother Brother Ya tenemos dos Ocho más Necesitamos ocho más Lo único tío Me cago en la puta Estar aquí Me cago en la puta Oh, mi oso Wow Está yendo rápido porque Me está poniendo bien Por un único Está bien No rapidito ¿Cuánto me queda para el S-Dots S-Dots Live Esos La red Aquí la lia a ti Me ha metido dos La lia a ti Llevo ya tú No hay un momento Cuatro 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 Maso Selma No hay un momento Si hay un momento No hay un momento Si hay un momento mentors No hay un momento Si hay un momento No hayse Ocho La re Stop Tía que me ha metido todo único ¿Dónde va ahí? Deja de la causa Este Tía que me ha metido todo único Menos uno, ¿dónde va ahí? Puto asco A este Me ha metido todo único ¿Qué pasa tú? Son retrasados Más, dos, más Tía que me ha metido todo único Uno más Te llego a 100 con este Quedan 50 No, vayan 60 Tengo que hacer 10 más No, 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 no el más 85, vaya mía, 90, eh, joder, kiosca nada, tío, ni todos ni nada bueno, mira, dos de los que he metido antes tiene que estar atento a lo de Tots de la serie Asegurado, tío luego se me olvida hacérmelo bueno, mira, dos de los que he metido antes bueno, mira, dos de los que he metido antes bueno, mira, dos de los que he metido antes bueno, hacérmelo eso de los 10, eh, así saco el sobre ese de Tots bueno, es que son todos repetidos 77, así, chill, tío, vaya mía el máster, pero estamos aquí, ¿dónde está? el moro aquí voy todo espacio, tío, una vuelva a ver, es un bubu, un bubu, un antorfollo y mira esto bueno, no tengo unido, esto, me está tocando el nado hola, vale, vale, vale 7 unido normal esto Los normales no me quedan, sí, parece. Son los únicos estudiar. 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 el futuro se me olvide aquí ha pillado de ser uno siempre el error del lado ahora mismo con un partido a un fps entregantes no es por saberlo, no meterlo en partido se vea bien en el directo si se ve bien pero también esto se va a apretar lo que es aquí en la otra pantalla está apretado como tengo el este en el momento ya puedo ver al land este no le acabo de entregar tres putas veces ya tú que pasa o lo que estoy quitando, no me entero estoy quitando, no me entero estoy quitando por una única la sensación me sale siempre de cuando me estoy metiendo mientras no me voy a子, no me entero ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? La mierda, ¿no? El jugador, ¿esto qué es? ¿Todo de septiembre? Ya estoy slow, a ver me puede salir, dodge, dodge y no es todo eso. Y, dame, Yolo, Yolo cante, Roberto verlos tío, Roberto, no te beck, o Sergio Ramos, es el mejor, Ramos es el mejor. Voy a probar Somer, seguramente es una mierda, pero... Somer ya no juega. Uff, Frimpongo Gafu, ¿no? Creo que pregunto. Si Frimpongo Gafu, ¿no? Por aquí. Voy a jugar DMC, CD no. Ahora lo dejamos ahí, veamos qué hacemos. Tengo que jugar DMC, ¿no? Ya está, perfecto. Lo tengo en otro. A ver, ¡mierda esto que es tío! ¡Algo bueno! No. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Internet stinks. Entonces todo bien esimerkifié él. a un poco de frumino, ya que se borró, probaron Ronaldinho y ya, vamos a ver si mentir, quedan todos Ronaldinho Juan Cruyff ahora si, cositas aquí, tú fuera tú fuera 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 portero fuorísimo me di algo, que me de 1 de química, tío, porfa perfecto bueno, ya está, pedazo de draft, tú vamos a ver si hacemos cosillas con eso ¿20 qué? ahí ponía 20 más, no sé qué, tío, no me toque la polla, tío ah, es el 140 una serie otra vez se me ha quedado pillado esto, joder, tío, qué guay este puto juego hostia, tío, vale, pues no, ya tengo que reiniciar juego, tío, atamán, qué pasa, tío, a estas alturas juego así este juego, tío, como así me ha pillado me ha pillado, hostia no puedes hacer nada no puedes hacer nada ¿Qué haces tú? ¿Me ha sacado el juego? ¿Qué está pasando, tío? ¿Me ha sacado el juego solo? ¿Qué pasa de verdad? ¿Qué es esta puta mierda el juego, tío? ¿Qué pasa, tú? Bueno, finales de mayo, eh. A principios de junio, casi, eh. ¿Qué le pasa a este puto juego, tío? ¿Puede ir bien? Pregunto, eh. ¿Puedo jugar, tranquilo? ¿Puedo abrir mis sobres? ¿Puedo abrir mi, no, tú? ¡Lasco, tío! ¿Puedo abrir mi, no? ojo tots vale, eso de guardi por debajo oh, y Firmino bueno, ni tan mal, tú, ¿dónde vais? no, bueno pero bueno, ¿dónde coño meto yo esto? cuidado 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 voy a ver voy a ver y 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 así que nada por aquí lo dejo y mañana más chao